Que no soy una cualquiera Que no soy una cualquiera Te equivocaste Teníamos ahí que era otra armonía ¿Dónde lo dejaste? ¿Lo borraste? Es esto Yo había escrito el tema completo Pero usted se metió Y cambió toda la estructura Está aquí en casa de Ernesto Rosa Tú venlo aquí ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Estoy Súper contento Ale Felitti Comparte ahí, Ale Felitti comenta Ahí está, miren Vamos para ver Esa que puse ahí fijo En la directa Se llama Ale Él es el dueño De una ¿Cómo se llama eso? Una empresa o una agencia Una agencia de ahogados, ¿no? Una agencia de ahogados que se digan bien Que radican en toda la Florida ¿Ok? El trabajo de ellos es atenderte En todo tipo de accidentes ¿Ok? Te pasa lo que te pasa Te regalaste en la escalera Llama a Ale Tuviste un accidente en el carro Llama a Ale ¿Sabes lo que te digo? ¿Ok? Puse comentarios Para todas las personas que están aquí en la directa Vayan al perfil de Ale Lo sigan ¿Ok? Igual su número Por si acaso algún día Si todos los seguidores que tenemos en la Florida ¿Ok? Por si acaso algún día tienen algún tipo de accidente Van a ver a Ale ¿Ok? Estoy aquí en casa en Néstor Losa Médale aquí Le estoy produciendo un tema a la linfa Médale aquí Encontró su Garo G Hacía dos años Tú sabes La tóxica La tóxica La tóxica Andan abatiendo Andan abatiendo eh Toxicidades Todavía estamos en el proceso de De creación ¿Ok? Saludos hermanos Tú sabes que nosotros siempre Siempre nos rellenos por el gran arquitecto universo ¿Ok? Estamos tíos ¿Ok? Para principio de febrero Le tengo La sorpresa más grande de la vida ¿Ok? Vamos a sacar el tema De campeón ¿Ok? Todavía estamos decididos Tenemos dos versiones Tenemos el tema original que ya está hecho Y tenemos El remix Cogente de zona Entonces Estamos viendo a ver Cómo ¿Sabes? Cómo lo vamos a hacer ¿Ok? Cómo vamos a manejar bien eso Para que todo salga De Buti También te voy a recordar Que la mejor jodería De Miami Es Grima jodería ¿Ok? Te lo dice Michelle Buti El dueño Del paquete en Cuba Y el malo me juro que viene en Cuba ahora mismo Del Grima me juro que viene en Cuba ahora mismo Aunque salga Perequito Pérez Y Perequito Pérez Hablando de jodería Cada vez que se dan un rayazo ¿Ok? 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 El tema se llama Es el tema Del campeón ¿Ok? Hoy es el primer tema que Que le da a una mujer Y se lo dice a una señora La tóxica Pero Tenemos De ese hijo yo Y losa Hacer un disquito A todas las mujeres Que andan por ahí ¿Ok? Yo dije Yo andaba buscando Pero en verdad Saben En Cuba Hay muchas mujeres Con talento Y quiero que el güero Darle la oportunidad Que a nadie se las ha ¿No le da a nuestro losa? Así mismo es mi hermano Chey Pero el primer tema ¿Tú sabes? Hay que dárselo Para que no colarse Es más o menos así Esto no ¿Sabes? Esto es Una magnetica Esto es algo ¿Sabes? Esto es algo Como el live Algo live Algo live Miren Esto es un tema Ustedes saben Que siempre Generalmente Todas Las producciones De Michelle Boutique Y Ernesto López Son Son producciones Que son Hablando a las mujeres Que coñoneras Que coñoneras Recta Es momento De darle la oportunidad A las mujeres Que se expresen Con los hombres No es de alero Es momento de hacerlo Y siempre con música Ok Esto es un tema Tengo que hablar un poco De que De que la mujer Tenía un tipo Que le gustaba Que le quitaba el dinero Y ella Le está explicando Que ella No es De nadie Ella va a subir Todavía no Está terminado El tema Esto Esto es una maquetica Usted es algo Si fanático 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 A jugo De naranja Siempre Siempre Pero toda vez con boca ¿No? Ok Jugo Refresco De naranja Dale Bueno